Música Si en el cielo ves brillar una estrella con intensa luz Tu síguela, te guía Si a tu lado puedes oír como la de un triste corazón Ayúdalo, te espera Y busca su mirada Jesús encuentra vida en los demás Descubrirá la vida, hará que sueñe Y ve con luz y pinta a los demás Y así empezar a construirte Un mundo en el que puedes entre mí Tú, tú, yeah, yeah Si tú quieres contagiarte de la magia de la Navidad Tener el calor es muy fácil Si tú sientes la presencia de Jesús en tu corazón, alégrate y combate. Busca su mirada, Jesús encuentra vida en los demás. Busca su mirada, Navidad hará que estrenes, ve por luz distinta a los demás y así empezar a construirte un mundo en el que puedes ser feliz. Busca su mirada, Navidad hará que estrenes, ve por luz distinta a los demás y así empezar a construirte un mundo en el que puedes ser feliz. Busca su mirada, Navidad hará que estrenes, ve por luz distinta a los demás y así empezar a construirte un mundo en el que puedes ser feliz. Un mundo en el que puedes ser feliz.